¡Escuchamos la pasadita! ¡260 HP! ¡Torque Roblo colgando en la hélice! ¡Saluda a la Aéa! ¡Cristian Greca! ¡Sinco de la Aéa! ¡Argentina! ¡Ahora sí está abajo! ¡Ah! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Saluda a la Aéa! ¡Saluda! ¡Cristian Greca han invertido! ¡Todos aquí están invertidos disfrutando del 1050! ¡Salida en negativo! ¡Ah! ¡No duele esa salida! ¡Ahí está! ¡Ni ven acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Ah! ¡No duele esa salida! ¡Ah!...! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!